Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Colgados de Lala, aquí en Experience Endesa. Daimien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, hoy toca bucear en las inmensas aguas de internet de la mano del gran Lúcio Angulo. ¿Qué tal, Lúcio? ¿Qué tal, compañero? Hoy vamos a pasar camisetas, que hoy hemos venido... Hoy sencillita, algo... Siéntete como un pivot. Como un pivot. Borrado de memoria. Como si Will Smith todos los días por la mañana. Hay que ser comprensivos con ello, ¿no? El día que venga Romay aquí. El día bueno, bueno, bueno. Bueno, espera que... Entre Lola, Lúcio. Claro, es que Romay tenemos una con el tema Lola, que Romay ha pedido casi un duelo a espada con Lola. No sé qué vamos a hacer con eso. Además dijo Lola, yo lo recuerdo de verlo en el Angüey. Yo jugué con Fernando en el Angüey. Sí, sí. O sea que cuando dice que también el cariño es verdad, yo con Fernando... No, no, pues ahí algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer porque, claro, hay que dar la oportunidad a Fernando de que se... Réplica. De réplica, claro. Oye, otra cosa, y antes de empezar, al final, la semana pasada dijimos que era Trending Lúcio, pero ha habido un comeback total, ¿no? Sí, sí, ha habido muchos tuits, traigo algunos, no todos, pero la verdad es que sí que ha habido mucho... Bueno, pues bueno, han apostado por el ángulo de Lucio, ¿no? Tenemos algún tuit ya del ángulo de Lucio, de Igor Rurikovich, que lo he mirado hoy todo en internet. Sí, sí, que dice que, bueno... A la gente le gusta más. Le gusta más. Hay otros también como el de Javi, que Javier nos dice que es muy divertido, el ángulo de Lucio, mi voto. Luego también hay alguno más que he puesto, esto es de YouTube, de Nacho Palos 16, el ángulo de Lucio, de Ismael Vaquero, el ángulo de Lucio, sin duda. O sea, que para que veáis que sí que... El pueblo soberano. Y Jesús Hernando también, yo voto por la luna. Y me ha gustado... Espera, espera, sí. Me ha gustado este de Ricardo Guzmán, que también estaba entre los... La muerte que quiere Daimil lo mejora en mucho tiempo. Bueno, cuando preguntamos lo de cómo te gustaría morir... Y que dije yo, ya no... En un torno. Ah, en un torno, pasando... Es porque me costó entrar aquí. La muerte me costó y por eso se me ocurrió. Es que eso, de verdad, es uno de los mejores momentos. Mira que hemos tenido buenos momentos ya en esta aventura de colgados, pero ahí fue. Ahí asfixiado ahí. Fue de temer. Con lo cual, el ángulo de Lucio. Pues nada, cabecera. Ya. Bueno, ahora pasamos ya a protagonistas. Quiero nombrar a un protagonista. Ya se ha hecho ahí con las redes y todos. Del partido de Dornecan, que metió 28 puntos. 8 de 9, el canadiense. Espectacular la victoria Iberostar Divina. Y colgaron un tuit de Marina Gómez. Se ve ahí. Dice, hasta ahora el partido que el Canarias está jugando. Dornecan, hasta ahora en el partido que el Canarias está jugando. Y vemos ahí un giz de... Estaba en fuego, literalmente. Ni con un extintor lo apagaron porque se fue a esos 28 puntos. Me gustó el tuit. Otro protagonista de la jornada, que es Cevicius. Y aquí Ferran, 39. Bueno, hace referencia, ¿no? Ese 8 de 11 que hizo. Y me hizo gracia que dijo, que aparte de batir el récord de triples, pues que lo cambió. Dice... En la fantasy. Cuando vendes a Cevicius, que lo tenía desde la jornada 1, y lo cambias por Carlos Suárez en el Superman. Literalmente se juega. ¿Por qué? Porque Carlos Suárez, el pobre, en 20 minutos no consiguió anotar. Hizo una relación negativa. Claro, pero Carlos Suárez estaba... Estaba jugando bien, claro, pero pasa mucho en la fantasy. Suele pasar. En la fantasy cambiais cada semana, cambia el jugador. Otro que estuvo enorme fue en el Manzanedovic, jugador de la jornada, 23 puntos, 6 asistencias. Y aquí hacía un tuit que decía... Ese es un poco antiguo el tuit, pero me hizo gracia. ¿Qué hace Kameni en Benahavis? Sí, y es que yo creo que está Vini Okowo entrenando, no sé si se ve muy bien, hay recepciones de balones, como a un alba de alejo, y le pega patadas al balón y tiene que recepcionar el balón. Ah, qué bueno. Sí, 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 sí. Y me parece muy curioso, ¿no? Cómo entrenan para recibir el balón, porque es verdad que a algunos pibos les cuesta un poco agarrar el balón, tienen malas manos... Bueno, quítale a algunos. Bueno, y Neymar ya estaba grabando a su compañero ahí, ¿no? Y esto me vino a colación de que jugadores que jueguen al fútbol, o que hayan jugado... No voy a nombrar a Estefan Nash, a Steve Nash, perdón. No sé si sabéis la historia de Steve Nash, que ha fichado por el Mallorca ahora. Sí, 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 sí. Bueno, dentro de los inversores, ¿no? Claro, exacto, es accionista y tal. Pues he traído a un pivot por chinguis. Claro, para que vea que no todo... Es el partido ahí del Betis, ¿no? Pues mírale, no lo hace mal. Lo hace bien, ¿eh? Bueno, estuvo un poquito bailando ahí. Era, creo que la Liga Canadiense, ¿no? Ah, la Liga Canadiense. Lo intenta, ¿no? Otro que traigo que... No, no, la Liga... No, la Liga... Ya nos corregirán. Mayor League Soccer. Mayor League Soccer, la estadounidense. O sea, sí, sí, estadounidense, la Liga de Fútbol. Otro que traigo que este sí que es un fenómeno en un partido... ¡Hombre, Lovisky! Solteros contra casados. Fijaros en el detalle. Este es un fenómeno. Puede hacer lo que quiera, ¿no? Se ve... Lovisky... Hace un skipping ahí previo para... Muy simpático, muy divertido. Muy divertido, muy divertido. Le metí un zambombazo para parla. Y para ser alemán, vamos, es un cachondo mental. Y luego dices tú, bueno, solo estás trayendo pibos. Bueno, me voy a traer a un base a ver cómo se mueve con los pies. Y he cogido, ¿cómo no? Al querido, aunque no te haya traído un jamón, digo, voy a sacar a Calde, a José Manuel Calderón, que dice, mi equipo no me dejo ir al pabellón el domingo, espero que valga. Y ahí coge el balón de baloncesto, se lo pasa a su hijo. Bueno. Y hay una canastita. El primero lo falla, el segundo lo mete. ¡Ah, mira! ¡Ah, bueno! Sí, se ve ahí. Y hace también un poco el... Mira. ¿Contra tabla? Sí, sí, contra tabla, qué tío, qué crack. No, si salvo lo del jamón, esto está muy bien. Pero vamos, aquí en cuanto llegue el jamón empezamos a hablar bien de Calderón. Hombre, pero vamos, o sea, empezaste con no sé qué nota le pusiste ayer. Le puse bajo, le puse bajo porque creo que no va a jugar poco, pero vamos a hacer Megapoints. Y de base a base, porque creo, y tú me pasaste un documento gráfico que... ¿Esto es real o postureo? No, yo me lo creo, pero claro, aquí el asunto es saber a qué hora se acuesta. Sí, también. Porque si se acuesta a las seis de la tarde no tiene ningún mérito. No, aparte que dices tú, ¿qué va? Sí, 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 se acuesta a las seis de la tarde es una marmota el tío, joder. Pero aparte, ¿qué haces? Dices, a las cinco de la mañana, llamadas. O sea, me llaman a las cinco de la mañana y me cago en el... No, pero a las cuatro de la mañana, a las cinco de cinco a seis, tal, desayuno, a las siete de la mañana... Ese es otro problema, dices tú, a las cuatro y media desayuno, a las ocho redesayunas, a las seis cena. Mira, Mayek, acordaros, Mayek en el año 90, ¿cuándo fue cuando se supo lo de que tenía... Estaba infectado el 93, ¿sería? Sí, 92, 92, sí, después de los juegos, 93, fíjate, y mira cómo está. Te voy a dar una idea para otra semana, que nos traigas instantáneas, vídeos y tal, del hijo de Mayek. Y hablamos sobre él. Se puede hablar hijos de... No hijos de, porque Saquilón también tiene un hijo bastante interesante. Sí, muy bueno, fue bueno. No, pues el de Mayek síguelo. El de Lebrón también, cuidado. El de Lebrón tiene dos y uno de ellos... Hay uno que pinta unas maneras espectaculares. Ahora, vamos, pasamos al consejo. El consejo de esta semana es el agarre de balón, que me ha gustado a Narváez y a Jokováez, que estuvieron practicándolo. Cuando te pasan un balón, hay que ir con dos manos. Eso de ir con una mano y mirando así a lo mayor, no. Hay que ir con dos manos y amortiguar un poquito, porque si no te puede pasar... Las chicken legs. Exacto, porque que levante la... Las luxaciones. Que levante la mano y que no le haya pasado eso alguna vez. Todos hemos tenido algún momento. Lo menos más grave. Pues esto pasa mucho en Alvadalejo. Cuidado al recibir, hay que amortiguar, ¿no? Porque te viene con una velocidad el balón... ¿Habéis visto cómo tiene el dedo Son Merion? Pues hay que buscarlo también para enseñarlo. Cómo se le quedó ya para siempre a Son Merion. Exagerado. Sí, sí, sí. Esto es una tontería comparado con... Pues lo buscaré también. Y es verdad, a mi hermano, por ejemplo, se le pasó y no puede doblarlo. Y antes ha tocado la guitarra y ya no puede tocar la guitarra. Se ha pasado el piano. No, esto es real. Se ha pasado el piano. Y al piano incluso le ayuda, ¿no? Porque llega antes. ¿Que le ha quedado así o qué? Que no puede doblarlo y antes, claro, para hacer acorde. Pero entonces le ha quedado así. O sea, no puede ponerlo así o no puede hacerlo así. Se le ha quedado tieso. O sea, no puede... Y... Es... Problemas. Y Ana, te va a pasar de más de una vez. Porque esto, ¿quién no ha tenido más de una vez? Esa es la vez, claro. Dureza, dureza. Dureza, dureza. Dureza, dureza. Dureza, dureza. Sí, señora, señora. Luego, traigo una web que es muy interesante. Es www.basketcantera.tv. Ah, hombre. Sí, claro. Que esta es una... Muy recomendable. Porque trae, bueno, todo lo que puedas. Todas las categorías. Benjamín, cadete, junior, 3 contra 3, U19, U20. Y son... La llevan una... Una familia, yo coincido con ellos. Y la verdad es que son unos fenómenos porque hay mucha gente que... No, no, y claro, toca ahí todo el tema, claro. Hace toda la cobertura. Claro, de la cantera que vamos a hacer. Eso es muy amplio. De miles de chavales, sus familias, tal. Nosotros somos muy fans de Básquet Cantera. Muy recomendable y un aplauso para ellos. Y el tuitero es este. Es Darío Méndez, que no es muy conocido, pero me gusta mucho. Mezcla humor y básquet. Y aquí, por ejemplo, cuando cambias roles y les dices a tus... Sí, que hacemos 5 contra 0. Pero los jugadores en posiciones diferentes, ¿no? Al pibos lo pones a jugar de base, al base de pibos... Entonces sí que descuadras todo. Entonces qué pasa eso, claro, claro. Esto a mí me ha pasado y complicado. Y es un caos de entrenamiento. Y este segundo que traigo... Es el momento que el junior convocado te dice si no sería mejor hacer push en el bloqueo directo central. Sí, se te queda la cara de perdonar. El junior viene aquí a hacer correcciones. Bueno, pues mira, no se lo voy a seguir. Darío Méndez, muy bien. Pues nada, un saludo desde aquí, de colgados. Bueno, y esto está bien, está bien. Oye, Lucio, para acabar, tenemos que hacer algo con tus camisetas, de verdad. O sea, no sé, no sé. Vamos a darle una vuelta, pero es que mucha gente nos escribe y tal, diciendo... Claro, hombre, y yo también quiero, entonces no sé. A mí me llegó en Twitter, por ejemplo, el Doctor Loncho, que es un rapero de Zaragoza, que yo colaboro con él en un libro, que me dice dónde puede conseguirlo. O sea, sí que hay cierta... Vamos a pensar algo para vosotros, para la gente que nos sigue y eso, para que se pueda llevar alguna camiseta. Claro, algún sorteo, o si no, que las puedan comprar y lo que se recaude para alguna cosa que esté bien, benéfico, ¿no? ¿O no? Bueno, bien. ¿No te convence la segunda parte de la frase? Para el jamón de Calderón, o sea, aunque salga... Ah, ese tipo de beneficencia. Vale, 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 vale. Bueno, si es para el jamón... No, hombre, sí, sí, claro, por supuesto, ayer, por favor. No, pues bueno, ya pensaremos, ya pensaremos, pero vamos a darle esa idea. Muy bien, pues nada, oye, muchas gracias Lucio y hasta la semana que viene. Adiós a todos, acordaros, suscribiros, canal de YouTube, redes sociales habituales, Twitter, Facebook, estamos para lo que digáis, ¿vale? Hasta adiós, hasta viernes.